Hola soy nuevamente yo TF Coyote F1 y vuelvo después de un largo tiempo a hacer un video review sobre mis colecciones y bueno aquí le estoy trayendo esta vez un video review de mis autos de colección y este es nuevo me lo compre como hace una semana y bueno le toca esta vez el video review a un auto versión Matchbox y se trata de el automóvil deportivo Caterham Superlight R500cc y bueno que les puedo decir de este hermoso auto deportivo bueno es muy, bueno tiene una apariencia muy graciosa es un auto muy bonito y podrán darse cuenta que en realidad es un auto deportivo con la apariencia de ser un buggy que son esos típicos vehículos que sirven para andar por la playa para andar por las dunas, por la arena y además podrán darse cuenta por ejemplo que el color dominante del vehículo es amarillo y podrán darse cuenta que tiene tiene como decirlo tiene una raya negra mejor dicho dos rayas negras en la parte de arriba acá no la atraviesa como al estilo del famoso afamado vehículo deportivo Dodge Viper de la marca Dodge y bueno también podrán darse cuenta que la parte frontal me recuerda un poco a la querida citroneta al Citroen 12B que podrán darse cuenta que es muy parecido por la apariencia de las luces también ahí pueden ver al frente el logo de Caterham y la patente dice R500CC Caterham ahí también tiene otro logo de Caterham ahí tiene un radiador también tiene su barra antivuelco que es un elemento de seguridad automotriz y bueno y también típico de los automóviles típico de los vehículos ingleses que como podrán ver tiene el volante al lado derecho y también pueden ver también pueden ver la palanca de cambio y los asientos tiene ahí también la licencia de Caterham y ahí ahí hay un mensaje que no sé leer para nada también puede girar las cuatro ruedas giran bastante bien y bueno la nacionalidad de este vehículo bueno este automóvil es de nacionalidad inglesa de nacionalidad británica porque como todos saben Caterham es una marca británica una marca británica de vehículo deportivo que siempre ha estado acostumbrada a fabricar vehículos como este vehículos que son como que bueno este es el único modelo que conozco de la marca hasta ahora y también sé que Caterham es y aparte de eso Caterham hay un equipo de Fórmula 1 que ahora compite en la actualidad que es un equipo debutante que se llama así igual que la marca Caterham que está reemplazando al Team Lotus que son los automóviles verde con amarillo y bueno también ahí pueden ver el tubo de escape ahí los detalles de la parte trasera uy parece que se me cruzó un pelo eso está no deseado y bueno si a alguien le gustó este vehículo yo lo recomiendo mucho recomiendo que compraran que compren este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo y no tengo ningún drama en recomendarlo demasiado y bueno con esto yo me despido nos vemos en otro video review más soy TF Coyote TF1 cambio y fuera